bienvenidos todos a este primer vídeo de no sé cuántos en los cuales voy a documentar mi experiencia sacando la patente de cuida de manejo la libreta manejo como le quieran llamar acá en italia me interesa mucho documentar este proceso porque me parece que les puedo ingresar y también por un proceso mío porque a mí la verdad no me gusta manejar no me gusta tener que estar pasando por esto pero bueno acá estamos juntos un poquito de contexto a mí no me gusta manejar si sé manejar tengo la libreta de manejo allá en uruguay y ahora por cuestiones laborales me urge tener que manejar documentadamente en este país te cuento además que hay varios países de sudamérica sino más lejos argentina que tienen un convenio vigente para hacer la conversión de la libreta de la patente con la italiana o la europea en realidad porque es valida en toda la comunidad europea fácilmente fácilmente pero bueno en fin como que vos no tenés que dar el examen de es que sonatas que hacer sí unos trámites llevan su tiempo y su plata pero que no es un proceso difícil uruguay el país del cual yo soy del cual son mis orígenes tenía ese convenio pero se venció en 2021 hasta ahora estamos grabando esto en marzo 2024 no hay novedades yo siempre que puedo mando mail me quejo me peleo para acá para allá más hay novedades pero siempre vieron como que te la tiran te la tiran te la tiran y nada a esta altura del partido no me va a quedar otra que hacer la libreta la patente de guida desde cero eso involucra dar el examen teórico dar el examen de manejo y pagar toda la teca bueno mi objetivo es tratar de lograr hacer esto en el menor tiempo posible vamos a arrancar por ir a una academia a ver qué onda vamos día 1 día 1 empezando a estudiar para la libreta de manejo acá en italia chicos se quedan dudas esto se me molesta tanto tener que hacerlo voy a tratar de quejarme lo menos posible en estos días pero me molesta mucho tener que hacer esto porque no en fin no importa ahora sí me voy a poner más en un modo diplomática ya hice mis descargos ahora les voy a contar cómo se estudia para esto es el manual manual de manejo para leer quienes dimos la libreta dimos el examen de la patente ayer uruguay notamos primero que era una gran diferencia la consistencia y la cantidad de contenido porque allá en uruguay es tipo así chiquitito y la verdad que es medio pelotudo el examen teórico en uruguay vamos a decir la realidad yo entiendo yo entiendo igual que está bien que está bien hay que aprender hay que manejar bien después igual ustedes saben cómo manejan los italianos o sea como que esto está acá lo leen muy difícil el examen pero después en la calle turbo más y estacado completamente el el señor a mí cuesta paz se encontró mano más donde está y andando este manual es el manual oficial se consiguen cualquier autoscuola que haya acá en italia sale 10 euros a mí me lo prestó un amigo así que gracias max por prestármelo no nada acá están como todos los contenidos obviamente en italiano amores obviamente que es en italiano el examen y bueno nada tiene como un montón de dibujitos re locos en paralelo me hice un me hice un un calendario para anotarme que tengo que estudiar para ponerme mi objetivo hoy esto lo estoy grabando este es 11 de marzo yo quiero ver si llega un mes tipo 15 por ahí de abril ya puedo estar dándolo vamos a ver vamos a ver qué onda porque todavía no fui a la autoescola los contenidos son bastante complicados creo que es la principal diferencia con dar el examen allá en uruguay al menos donde lo di yo porque también la patente que te van a dar acá la libreta de conducir la libreta de manejo es válida para todo europa entonces tenés que respetar como que leyes que no son sólo italianas sino para poder manejar en todo europa por eso también es más difícil mucha gente me dice hoy en el teórico está re difícil está resarpado de género un montón pero bueno yo quiero creer que estructuras 2 seguro fue mucho peor que esto o sea que voy a poder voy a poder pase bueno ahora si se ha hecho por un examen también además de este libro hay muchos textos online de hecho hasta hay una aplicación para ir haciendo las preguntas del examen el examen son 30 preguntas de verdadero falso que tenga responder en 30 minutos no lo sé lo que tienes que son preguntas muy capciosas son como son como unas vueltitas de tuerca o sea no son tan fáciles no no es no es tan fácil como te creen vamos a hacer pruebitas de esas más más ahora adelante en algún momento de este de esta trayectoria de este vídeo o de esta serie de vídeos con y ahora le voy a leer algunos grandes éxitos grandes frases que voy leyendo en este libro porque me parece que amerita no son considero pero que está definiendo que es un vehículo y te aclara no son considerados vehículos las máquinas para el uso de niños o el mal yo por lo que por lo que voy viendo no por lo poco que empezó a investigar me doy cuenta como que algunas leyes de tránsito son como bastante redundantes o bastante obvias pero bueno evidentemente tan obvias no son porque las cosas pasan ya aprovecho este este espacio para mostrarte estas cosas que para mí no tiene mucho sentido o son redundantes acá te dice por ahí acá puedes ir por acá por allá acá tenés que ir por acá y por allá por acá no por ahí es contramano pero a ver y si y sigue obvio que es contramano estoy estudiando 10 15 minutos leyendo estudiando lo que noto sí es que es como muy redundante pero a la vez como un poco tricky como que te dice cosas como los autovehículos son autos no son motos pero tampoco son autovecturas tipo me bajé esta aplicación y voy a hacer un test así que día uno voy a hacer un test así por sentido común vamos a ver cómo va bueno tras el primer test que hago si no estudiaba o no simplemente por el sentido común le de 30 le ve 26 y la rea 4 o sea y el máximo de errores que puedes tener es de 3 o sea que estuve tan mal ahora observé que si las preguntas son muy tramposas y también les contra la curiosidad que estoy viendo que perdí el examen significa que estás bochato y en español también debocharon 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 bueno chicos efectivamente fui a la autoescuela hice las averiguaciones correspondientes y bueno estuve manejando comparando precios sobre darlo por la mía o darlo por autoescuela en el próximo vídeo les voy a estar hablando bien de los costos para que ustedes decían no se los voy a contar ahora porque la verdad que este vídeo se debe servir mañana y lo tengo que editar y no llego y tampoco les quiero empezar a decir tonterías averigüen si hice mis investigaciones pero la información es un poco confusa sobre todo para hacer las cosas por la tuya entonces entre eso y que la verdad que tampoco me pareció que fuera tanta la diferencia en resumidas cuentas yo sentí que al menos eran unos 100 150 euros diferencia que obviamente si lo es es plata es plata que me gustaría ahorrarme pero nada termine siéndome por inscribirme a la autoescuela porque sobre todo me resuelve un montón de cosas que yo en este momento no tengo cabeza para hacer todo lo que es los versamentos o sea la plata que vos tenés que pagar marcas de bolo pedir también los papeles hacer otras gestiones pero un papel al médico un montón de cosas más que hay que hacer es una inscripción y como ya les dije investigando la información bastante confusa como todo acá así que nada decidí elegir la opción que al menos a mí me relaja un poco la carga mental que me involucra esto así me puedo concentrar 100% en estudiar así que me inscribieron a tu escuela está acá cerquita de casa también eso ahora tengo dos cuadras de casa que me es muy fácil puedo ir a todas las lecciones que quiera y necesite también tengo lecciones online o sea que no tengo que ir si no quisiera pero tengo una persona y que me explica las cosas porque como se les vieron las cosas un poco confusas y si es verdad que es una carga de estudio un poco pesada esas son las novedades me inscribí si a la autoscuela y ya el lunes arrancó a las clases les voy a ir contando todo eso ya les digo en el próximo vídeo que haga sobre este tema porque entre medio para seguir saliendo los blogs de viajes y van a seguir seguintiendo cosas relativas a lo que habla esta página pero también como cuestiones de la vida en italia me parece que les puede resultar interesante acompañarme en este percorso acompañarme en este recorrido hacia la patente de manejo a la patente de guida la libreta manejo como quieras decir acá en italia así que la corten con la cadena de oración para que salga la conversión de la libreta uruguaya porque la plata ahora saben que que no salga porque no me sirve de nada ya ya pagué la descripción que no salga olvídalo suscrúchame si te copa esto estos días que hago sobre mi vida en italia sobre los viajes y ya vieron que soy muy carimática suscribirte dejar un like y dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el que te voy a estar contando los precios entre la patente de guida por privatista o sea por la tuya o con una autoescuela cuánto pagué cómo y cuándo y quién te dice que va a ser el examen para ese momento